El gobernador envió un mensaje de agradecimiento a las personas que le expresaron mensajes de condolencia tras la muerte de su madre, Marielena Valderrama, quien falleció el pasado domingo. Yo quiero agradecerle a tanta gente, de todo tipo, de tanta forma, que nos abrazaba a nosotros como familia y eso es una lección bien grande y yo por eso muchas veces me digo, no puedo dejar de dar los abrazos que tengo que dar en la vida. Tras la muerte de su madre, el gobernador reflexionó sobre el valor y el respeto a la vida. No hay derecho a que en otras partes, en el medio de la celebración, sea la barbarie. ¿Cuántas personas se han muerto en Antioquia este año por razón de que están juntos, se toman unos tragos o tiene una diferencia y resuelven la diferencia asesinando a otra persona? Dejemos que la muerte nos llegue de manera natural. El gobernador envió un saludo de Navidad a todos los antioqueños. Que sean los recuerdos los que nos alimenten el espíritu, si tenemos esa infancia, y que las nuevas infancias sean unas infancias sanas, que no nos destaquemos por la violencia y que se diviertan mucho y que pasen muy buenos.